Ayudar a mantener mis huesos fuertes, es lo que quiero. Cuando somos jóvenes necesitamos calcio para ayudar a construir unos huesos sanos y más adelante a mantenerlos fuertes. Por eso tomo cada mañana un vaso de Puleva Calcio, que me aporta la mitad de la cantidad diaria recomendada. Puleva Calcio te ayuda a mantener los huesos siempre fuertes. Salud, innovación y calidad. Este es el compromiso que Puleva tiene contigo.